Ya está todo listo, quedan 25 minutos Good morning, good morning ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy día es un día muy emocionante ¿Se acuerdan que en unos vlogs anteriores les dije sobre mi hermana? Y hoy día es el día del matrimonio Así que estamos en la casa de mis papás Para hoy Perdón por ese ruido Estamos ya acá en la casa de mis papás Para preparar las cosas, obviamente es en la noche Como les contaba es algo súper íntimo Siento que va a ser súper rico Y estoy muy emocionada Y también he estado mucho mejor Como les comenté en el vlog semanal anterior Y también en un post en Instagram He estado con harta ansiedad Estuve con ataques de pánico también Así que he estado tratando eso Por supuesto que fui al doctor Estoy viendo los hábitos que más me sirven para ayudarme también Y había filmado un video de viernes inspirado Sobre la ansiedad que quería subir hoy viernes Pero lamentablemente no alcancé a tenerlo listo Y me carga fallarles Perdón De verdad, perdón Voy a... El próximo viernes sin falta Y también... También por el otro lado Ustedes han sido los mejores Y me dicen Andrea, tu salud primero Si tienes que descansar Está bien Nosotros entendemos Así que sí Se va a atrasar un poquitito ese video Pero quería contarles un poquitito más De cómo había sido mi experiencia Porque creo que es importante hablarlo Así que eso Empecemos este día muy especial Estamos en una pequeña crisis Mi mamá no sabe bien qué ponerse Así que estamos viendo alternativas Acá tenemos hartos vestidos Esta chaqueta blanca es súper bonita Me gusta harto Así que estamos viendo ¿Qué hacemos? ¿Quién es el más precioso? ¿Quién es? ¿Quién es el más precioso? Me van a maquillar La novia me va a maquillar No me estás poniendo demasiado café, ¿cierto? Igual es harto Llegó el momento de preparar a Lati Vamos a bañarlo Porque él tiene un rol protagónico En el matrimonio De llevar las argollas Está tomando agua Le encanta tomar agua tibia ¿Quién es el que se porta bien en su baño? ¿Cómo está el baño? ¿Cómo está el baño? ¿Está rico? Se porta muy bien Se porta muy bien Es su orejita La madrina de mi hermana les hizo esto Así que son unas galletitas Con el auto y sus iniciales y la fecha Así que para todos los invitados Nos podemos llevar una galletita de recuerdo A ti Está secando Ya pasamos el proceso de lavado Ahora está en proceso de secado Está tomando sol Y obviamente lo vamos a secar después un poquitito con el secador también Pero el sol está ideal acá para Para ayudarlo a secarse ¿Cierto a ti? ¿Está rico el sol? Sí Acá tenemos las flores Miren que hermosas Para la mesa donde va A hacer la firma Mira cómo vuelan los pelos Pero es una locura los pelos No sé si los alcanzan a ver Atito ¿Estás pelechando mucho? Ya nos vamos a arreglar Acá tengo colgando el enterito Así que queda como una hora y cuarto más o menos Así que Ahí está mi maquillaje No se los había mostrado No sé si se ve tan bien con la luz que hay Pero Acá ya tenemos puesto Ahí está el ati Dando vuelta obviamente Aquí está la mesita Con las flores Ya está todo listo Quedan 25 minutos Para que llegue el Oficial ¿Cómo se dice? El registro oficial Del registro ¿No? Así que quedan 25 minutos Yo tengo Las cédulas de identidad De mi hermana Y yo soy la testigo Y mi hijo Por eso necesito mi cédula de identidad Así que ya estamos listos Vamos a cantar una canción También Sorpresa Tenemos que ponerle el traje a Lati Para que ya esté listo Para hacer su Gran labor De llevar el anillo Los anillos Así que yo creo que En unos 10 minutos más Le ponemos ya el traje A él también Música 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 hola hay una luz muy extraño porque es la luz de la calle hola ya terminamos la no sé si eso es mejor bueno tengo mi propio sistema de iluminación aquí parece ya terminamos la ceremonia y ahora nos vamos al lugar para la cena así que hicimos una pequeña parada porque tuvimos que ir a dejar a alguien y ahora vamos entonces al lugar de la comida que es bueno porque tenemos mucha hambre así que ahí les voy a mostrar un poquitito más pero tuvo súper bonita la ceremonia y el ati vieron que hizo un buen trabajo como llevador como el que llevaba los anillos lo hizo excelente soy tan lindo así que sí vamos para allá como estas? estoy nerviosa, no puedo evitar por el que se llama una persona nos ponemos listo? digo andas a sentarte ¡Gracias! ¡Gracias! Un fantasma de la mansión de Bruja Mejor un poco más oscura Está ahí la banda Tocando Que son una banda Tributo de los Beatles Son buenísimos Yo no los conocía Y son súper súper buenos ¡Ay que está rico acá afuera! Está más silencioso A veces necesito salir un poco del ruido Pero ha estado súper La comida estuvo rica Los novios están felices Que es lo más importante Mi hermana le cantó una canción también a él Que estuvo preciosa, preciosa Le salió increíble Así que acá estamos Y bueno, como ustedes saben Yo soy la mejor para trasnochar Entonces ya tengo sueño Creo que alcancen a ver Porque está súper oscuro aquí Pero aquí está el jardín Que está súper bonito Y miren la luna Que está maravillosa No hay nada ¡Sí! Y miren la luna Dada Ella ¡Hola! Es dos días después del matrimonio. Hoy día lamentablemente estuve bien ansiosa de nuevo, pero sé que es un proceso, sé que estoy aprendiendo, que voy a tener días mejores que otros y eso está bien. Creo que es súper importante entender eso también. Lo bueno es que es domingo, entonces así como que es más fácil, creo yo, darse permiso para tomarlo con más calma. Así que ahora estamos acá con el Ati flojeando, aprovechando que es domingo. Subí una foto también de los tres con Nico y Ati todos arreglados para el matrimonio y Ati se veía tan delicioso con su traje, se ve tan rico. De hecho, él llevó los anillos. Bueno, ya lo deben haber visto aquí. Él llevó los anillos en el matrimonio de mi hermana y él también llevó los anillos en nuestro matrimonio. Así que él ya sabe hacer su trabajo muy bien. Esta es mi nueva adicción. Nico se suscribió a Amazon Prime sin decirme. Mi primera reacción fue como, no, pero si ya tenemos Netflix, ya tenemos HBO Go. Yo siempre tratando de controlar los gastos. Soy muy cuidadosa. Y él me dice, no, pero si está súper barato y por lo menos probémoslo un tiempo y veamos qué tal. Y ahora que lo tengo y vi todas las películas y las series que tiene, soy un caso perdido. Fíjense, tiene Toy Story 4, tiene Guardianes de la Galaxia, tiene Capitana Marvel que, ¿saben qué? Es posible que la veamos hoy día. Tengo ganas de ver una película. Y esta es la serie que he estado viendo, que tenía muchísimas ganas de verla hace tiempo. Que es The Marvelous Mrs. Maisel. Que se trata de una niña en los años 50 que quiere dedicarse al stand-up. A hacer comedia stand-up. Es genial. Es súper, súper buena. Siento que me ha ayudado mucho a reírme y a distraerme también cuando estoy más ansiosa o no me siento tan bien. Voy en el episodio 9 de la segunda temporada. Hay tres temporadas aquí. Y otro dato que quizás les pueda interesar es que es de la misma creadora de Gilmore Girls. Uy, me está llegando como una sombra muy extraña en la cara, ¿o no? Es de la misma creadora de Gilmore Girls. Así que todas las que disfrutaron Gilmore Girls, yo creo que esta les va a gustar sí o sí. Siento que tiene algo como súper característico la creadora de que las personas, los personajes, hablan muy, muy rápido. Y que el humor es así como también como muy, muy rápido. ¿O no? ¿Se acuerdan que Gilmore Girls? Todos hablaban así como muy, de forma súper apresurada. Y creo que es algo, parece como muy característico de ella. Y es muy buena la serie. Se las recomiendo. Súper, súper buena. También empecé a ver The Stranger en Netflix. Pero voy en el segundo capítulo y no sé, como que no estoy convencida todavía. No sé si seguir o no, pero ahí veremos. O sea, son así más o menos las series que me han ayudado a distraerme un poquito. Así que yo creo que más rato vamos a ver Capitana Marvel. Me refiero a ustedes y a mí. Vamos a ver Capitana Marvel. Y prepararme algo rico para comer para despedir al fin de semana. Creo que no les había contado que me temblaba la mano cuando tuve que firmar como testigo. Estaba tan nerviosa y emocionada. Fue súper bonito. Ya, al final me hice un quesito, un camembert asado. Que dudo que me pueda terminar sola porque Nico no está. Pero bueno, comeré lo que pueda. Tenía muchas ganas de comer un quesito rico. Y voy a seguir viendo mi serie de Marvelous Mrs. Maisel. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.